La unidad, el amor y la esperanza Con señor Diego Montero ¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva Juan Pablo II! ¡Hermano, ya eres de Milano! ¡Viva Juan Pablo II! Señoras, la mandan los sueños La oración está en las estampas que se nos ha dado ¡Oh, Trinidad Santa! ¡Le damos gracias! ¡Un segundo! ¡Viva Juan Pablo II! Por esto y por todo lo que hizo su santidad Ya lo llamamos Juan Pablo II el Grande Y esperamos que pronto la Iglesia oficialmente Reconozca su santidad Nosotros, en este día, en su primer aniversario De su tránsito a la gloria Agradezcamos al Señor que lo eligió Y nos lo envió como un gran regalo ¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva Juan Pablo II! ¡Viva Juan Pablo II! Ponerte manifiesto por la eficacia inefable de la cruz El poder del crucificado Y el juicio que en el mundo has hecho El cuerpo que será entregado por vosotros Gálm tas . Terra, 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 Terra Cierre, Treos, llénas , Y cantaremos eternamente tus alabanza Por Cristo, Señor nuestro Señor, porque...